Yo creo que objetivamente la combinación de circunstancias económicas, sociales, demográficas, porque es un problema también demográfico, va a hacer muy difícil que la solución sea exclusivamente pública. Yo creo que tiene que ser una solución pública y tiene que ser una solución privada. Y una solución privada que disponga de las ayudas públicas adecuadas para favorecer y garantizar ese ahorro a largo plazo. Y todo esto tiene que formar parte de un plan, de un plan que tenga un sentido, que tenga una lógica, y que yo creo que, igual que en otras cosas fundamentales, debería de trascender, igual que la educación o que otras cuestiones, a una cierta tendencia política o a unas decisiones que se tomen en una legislatura en concreto.